Ojos que no ven, corazón que no siente, un vistazo a la sabiduría popular. La expresión ojos que no ven, corazón que no siente, es un refrán que ha perdurado a lo largo de los siglos y en diversas culturas. A menudo, se utiliza para describir la idea de que si no eres consciente de algo, es menos probable que te afecte emocionalmente. En este artículo, exploraremos el origen de esta expresión y analizaremos su relevancia en la vida cotidiana. Origen de la expresión La frase ojos que no ven, corazón que no siente, tiene raíces profundas en la sabiduría popular. Se cree que proviene de la antigua Roma y es una adaptación de una frase en latín, wat actula non bidet, saoar non dolet. A lo largo de la historia, ha sido una forma de recordar a las personas que a veces, ignorar ciertas realidades puede ser una estrategia de afrontamiento. La interpretación moderna En la actualidad, esta expresión se utiliza de varias maneras. En un contexto positivo, puede significar que ignorar pequeñas imperfecciones o problemas menores puede ayudarnos a mantener una actitud positiva y disfrutar de la vida. Por ejemplo, si tienes una mancha en la camisa en medio de una reunión importante, a veces es mejor ignorarla y seguir adelante en lugar de preocuparse en exceso. Sin embargo, también hay un aspecto negativo en esta expresión. Puede recordarnos que a veces elegimos ignorar problemas más grandes, ya sea por miedo, comodidad o negación. En tales casos, esta actitud puede llevar a consecuencias negativas, ya que no enfrentar la realidad no significa que los problemas desaparezcan. Reflexionando sobre su significado Ojos que no ven, corazón que no siente, nos insta a considerar cuando es apropiado ignorar algo y cuando no lo es. En la vida cotidiana, hay situaciones en las que la ignorancia puede ser una bendición, pero también hay momentos en los que enfrentar la verdad es esencial para el crecimiento personal y la resolución de problemas. En última instancia, esta expresión es un recordatorio de que cada situación es única y que la sabiduría radica en saber cuándo aplicarla. Ya sea para mantener una actitud positiva en medio de las pequeñas imperfecciones o para abordar desafíos más grandes, ojos que no ven, corazón que no siente, nos brinda una perspectiva valiosa sobre la vida y la toma de decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!